Amigo 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 Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada, me tomo la mano, me siente algo extraño, me abrazo, me abraza, me empieza a temblar, me amar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación, así, en su vida, así, en su vida Que si es el amor, 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 que Es callada, tímida, docente, tiene la mirada Le tomo la mano, me siente el extraño Cada sobra me abraza, me empieza a temblar A quemar de mi miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida ¿Qué es eso? Es el amor, qué es eso es el amor ¿Qué es eso? Es el amor, qué es eso es el amor ¿Qué es eso? Es el amor, qué es eso es el amor Y con ustedes Jane De La Cueva Y con ustedes Y con ustedes Y con ustedes Y con ustedes El aplauso es para Los Ángeles Azules Y con ustedes Y con ustedes